Kinder Sorpresa presenta Aprendiendo mientras jugamos con las sorpresas Kinder Hoy aprenderemos sobre los animales ovíparos y vivíparos mientras jugamos a clasificar a tus sorpresas Kinder de animales según su forma de nacer Los materiales que usaremos son sorpresas Kinder de animales y dos recipientes con sus nombres ovíparos y vivíparos Las guacamayas son aves y tienen que poner huevos en nidos para que nazcan sus hijos entonces son ovíparos En cambio, los lobos son vivíparos porque nacen directamente de su mano Ahora, hazlo tú solo Ok, la pantera es un mamífero entonces es vivíparo Muy bien, ¿y el búho? Es un ave, así que es ovíparo igual que las guacamayas Ok, ¿y el castor qué es? Ese sí no sé, mamá También es un mamífero que vive tanto en el agua como en la tierra ¡Es vivíparo! Son muchas cosas las que pueden aprender mientras se diviertan jugando con las sorpresas Kinder Entren a kindersorpresamexico.com para ver el paso a paso de esta y muchas más actividades Kinder sorpresa, lo divertido de aprender jugando ¡Gracias! ¡Gracias!